Centeno es un pueblo que está 100 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario, está enclavado en la pampa húmeda, tiene históricamente varias fuentes laborales, la producción ganadera, la producción agrícola y varios emprendimientos, pero desde hace 50 años la planta de Sanjo, que está instalada aquí al ingreso de Centeno, era uno de los motores económicos justamente de este pueblo que, como decíamos, tiene apenas 3.500 habitantes. Un poco más de 60 trabajadores cumplía funciones normalmente hasta el pasado 6 y 7 de marzo, cuando volvieron a trabajar en esos días se encontraron con la planta cerrada. Sancor, esta planta que produce distintos tipos de quesos, hace 50 años que está instalada aquí y es parte justamente de la cadena de plantas que tiene esta firma, que tiene su origen en 1938 cuando distintas cooperativas lecheras de Córdoba y de Santa Fe se unieron para realizar un proyecto económico y darle este nombre a la producción láctea de la provincia de Santa Fe y una de las productores lácteas más importantes de la República Argentina. Hoy, ante la crisis económica, vive un momento sumamente difícil, pero mucho más complejo es el momento de este grupo de trabajadores que tiene la incertidumbre como eje cotidiano. El lunes 6 tuvimos una reunión con una persona del gremio y decidimos por nuestra cuenta venir a tomar posición acá afuera de la planta, una posición pacífica. Estamos, como verán, no estamos destruyendo la entrada a la planta, tiene libre acceso la planta la gente que quiera ingresar. Y estamos acá buscando una explicación oficial, estamos esperando que alguien baje de la empresa y nos diga cuál es nuestra situación hoy por hoy. Nosotros recibimos una notificación verbal de que estábamos de licencia, de que estábamos licenciados. Ahora, hace unos días, recién nos hicieron firmar la licencia porque fue un requerimiento que le hicimos a la empresa, dado que queríamos tener un aval por escrito de la situación en la que estábamos. Pero no la idea de instalarnos acá con una carpa permanente para evitar cualquier, o para estar más al tanto ante cualquier movimiento que pueda producirse de la maquinaria de la planta o cualquier cosa de esas. ¿Te puso trabajo aquí? Sí, hace 13 años. ¿Y cómo viví este momento? Y jodido, porque uno tiene que pagar la deuda y no se puede, tiene que comer y no se puede, complicado. ¿Te esperaba este momento? No, nunca, nunca imaginamos que iba a pasar una cosa de esta. Menos acá, porque se trabaja, trabajan re bien y nunca tuvieron problemas. Planta es el sostenimiento de un pueblo. No solo tiene que ver con los afectos, sino tiene que ver con la vida de nuestros pueblos. Quien conoce el interior de la provincia de Santa Fe, nosotros que vivimos en el interior, sabemos que sin estas plantas transformadoras, con agregado de valor, de la materia prima, la verdad muchos pueblos no tienen viabilidad. Todo lo contrario, cuando vos ves los censos, ves que van perdiendo año tras año habitantes. Una planta como esta es el sostenimiento de todo este pueblo. Una cooperativa en una planta que tiene productividad, no es que da pérdidas, tiene alta productividad. No puede ser vista en este proceso que hoy tenemos que parece natural, de productividad que en realidad es ajuste. ¿Para qué? Para que se concentre en manos, sobre todo extranjeras, o en monopolios, que en realidad lo que hacen es la productividad vía flexibilización laboral, vía despidos y tecnificación, pero que en realidad es, bueno, concentramos todo y nos olvidamos de los trabajadores y de la vida de nuestros pueblos. Intendente, ¿de qué manera repercute la situación de la planta de Sancor en la vida cotidiana de Centeno? Y repercute de manera gravísima. O sea, recién estamos empezando y el efecto dominó que puede causar esto, la verdad que no lo queremos ni pensar. Yo te decía antes, esto es la vida económica misma del pueblo. La fábrica hace un aporte importantísimo a través de los empleados, a través de sueldos directamente y después todo lo que se genera a través de cada familia. Así que por eso la defensa hasta el último momento de esta fábrica. Por eso estamos también analizando junto con la provincia otras alternativas que tienen que ver con formar una cooperativa de trabajadores, que la provincia forme un fondo o tenga un fondo disponible para asistir a quien compre la planta o a la misma cooperativa de trabajadores y que aporte toda la ingeniería que haya que aportar para reestructurar la planta y que siga funcionando. Sin el logo de Sancor, por supuesto, pero bueno, hasta se piensa también en otro escenario fasonearle o seguirle haciendo queso a Sancor en un futuro. Porque la verdad que, bueno, los empleados hace años que manejan las políticas de Sancor y entonces están en condiciones de seguir fabricando. Gracias.